Sol esta rola va predicada para Don Trasero del Mal, se llama Asesinos del Alcohol. Ellos han venido desde otra dimensión para celebrar esa maldita ocasión. Me estoy matando a todos sin igual, dejando sin alcohol a cualquier jodido más. Desde esos vistos desde generos pequeños y nadie los detiene cuando se encuentran nervios. Abrir alcohol, la mejor combinación para liberar a tu asesino interior. Con tu carne humana se alimentarán, con unos cervezos ellos gritarán. Mebraron y whisky los hacen movijas, pero fue tequila, los ahora bailarán. Asesinos del alcohol, en las calles de Pueblo Salón. Asesinos del alcohol, vizcados hasta que salga el sol. Ellos han venido desde otra dimensión para celebrar esa maldita ocasión. Me estoy matando a todos sin igual, dejando sin alcohol a cualquier jodido más. No hay ninguna forma de sobrevivir, pero de todos ellos no tendremos que restir. Solamente queda con ellos celebrar, que todos, 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 esperan nuestro final. Asesinos del alcohol, vizcados hasta que salga el sol. Asesinos del alcohol, en las calles de Pueblo Salón. Asesinos del alcohol, vizcados hasta que salga el sol. Asesinos del alcohol, vizcados hasta que salga el sol. Las calles de Pueblo Salón. Gracias.